...que han un equipo a la sasau, que han llegado a la sasau... ¡Evo no está solo, carajo! 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 Hermanos presidentes, hermano vicepresidente, a todas las hermanas y hermanos dirigentes y a cada uno de ustedes un saludo cordial el día de hoy hemos observado nuevamente los golpistas que han sido golpeados hermanas y hermanos quiero felicitar a nuestros comandantes los mineros que han estado en las calles mostrando esa fuerza y habían querido bloquear la paz señor Sevilla, quiero decir y queremos decirte desde aquí tienes horas contadas para desbloquear la paz si no desbloquea el pueblo va a encargarse de desbloquear hermanas y hermanos señor Waldo Alvaracín métase en la cabeza de que nuestros hijos no pueden ser usados como carne de cañón quiero decirles que a nuestros hijos les hemos enviado para que vayan a estudiar para que nunca más se hagan engañar con el imperialismo yanqui pero sin embargo estos señores nos están traicionando en nuestro propio país otro detalle hermanas y hermanos y queremos decir desde aquí a los hermanos cruceños no estamos en contra de nuestros hermanos cruceños pero si estamos en contra de los separatistas de los racistas de los bendepatrias como es este Fernando Camacho y hermanas y hermanos los separatistas los racistas no están bienvenidos en la paz por eso le hemos expulsado desde la paz hermanos del alto mil felicidades así se lucha por la dignidad de nuestro pueblo hermanos cruceños ustedes deben expulsar a ese señor Camacho que solamente busca el separatismo el alto de pie nunca de rodillas 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 el alto de pie ahora les preguntamos les hemos indicado hermanas y hermanos nosotros junto a nuestro hermano presidente Evo no estamos mendigando los votos sino solamente hemos pedido que cuenten el cien por cien ahora no están de acuerdo les hemos dicho que hagan la auditoría si no quieren auditoría entonces ¿qué quieren hermanas y hermanos? por eso hermanas y hermanos desde aquí vamos a decir nuevamente que pongan de actitud porque estamos todavía exhortándoles nuevamente nosotros somos el pueblo de paz nosotros somos el pueblo del desarrollo no somos el pueblo de confrontación ¿qué queremos? 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 de ese enfrentamiento, de ese hermano que ha sido baleado en Santa Cruz, el único responsable es Carlos de Mesa, ese asesino, ese masacrador. En octubre de 2003 no se ha hartado de la sangre y ahora nuevamente asesinando a nuestros hermanas y hermanos. Por lo tanto, desde aquí vamos a pedir un juicio de responsabilidad contra Carlos de Mesa, hermanas y hermanos. Hermanos y hermanos, para concluir, queremos también solidarizarnos con la fuerza de lucha que están emprendiendo nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos argentinos que han recuperado su país. Hay que felicitarlo a los hermanos argentinos. Ellos están junto con nosotros ahora. Hermanas y hermanos, ayúdenme a decir. ¡Que viva nuestro hermano Presidente Evo! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia Libre Soberana! ¡Que viva! Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias, son las palabras de nuestro hermano, de nuestro compañero, Freddy Mamani. Esta es la fuerza, el cariño, por supuesto, a todo el pueblo boliviano que hoy nos hemos reunido en nuestra hermosa Ciudad del Alto. A continuación, vamos a escuchar las palabras de nuestro compañero Simón Condori, quien es presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de la Paz, Fede Comín. ¡Eso, eso! Hermano Presidente Evo, hermano Vicepresidente, hermanos ministros, autoridades políticas, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, que de verdad, aquí estamos unidos, el pueblo y el pueblo boliviano, y por qué no decir también el pueblo paseño y el pueblo alteño. Hermanos y hermanas de los 20 provincias, de las organizaciones sociales, hermanos, compañeros cooperativistas, de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de la Paz, con sus 13 centrales y con sus 680 cooperativas, los compañeros de Feseco, los compañeros de Fecomán y compañeros de Caracoles, Biloco, Colquire, Bolsa Negra, 13 de Octubre, y Ani, Franz Tamayo, Matilde, estamos presentes, compañero Presidente, para demostrar la lucha, la unidad, porque nosotros queremos el respeto a nuestros votos, hermano Presidente, que de verdad, hermano Presidente, hermano de la central obrera boliviana, se acuerdan, en 2003, las cooperativas mineras del ejército de Guardatojo, hemos sido capaces de votar a un gobierno libre, que ha sido en contra de nosotros, compañeros y hermanas, hermanos, y por eso, por eso, hermano Presidente, el ejército de Guardatojos, juntamente de las 20 provincias, que componemos también, Fedecomín, Fecomán, y Feseco, estamos de pie, nunca nos van a hundir, nunca nos van a hundir, hermanos autoridades, y eso tenemos que ser sinceros y conscientes, gracias hermanos, por eso nosotros, desde las provincias, desde las federaciones, desde las organizaciones, estamos juntamente con el pueblo, y el pueblo tiene que ser respetado, nosotros queremos transitabilidad libre de aquellas personas que están bloqueando en las diferentes calles, mañana pasado, si no hay, desbloqueo, y seguramente las cooperativas mineras estarán para desbloquearlos, porque nosotros, y miren si no estamos, por eso tenemos que ser conscientes, conscientes, con nuestro pueblo, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ser lo que hemos sufrido, y ahora compañeros, y hermanas, hermanos, estamos, tenemos que estar juntamente con el presidente, y el presidente, juntamente con nosotros, con todas las organizaciones sociales, y con todas las instituciones, y eso es lo que estamos apostando nosotros, es que de verdad, tenemos que ser eso, por eso, tenemos que estar unidos, y unidos presidente, unidos vicepresidente, que necesariamente, nosotros, vamos a hacer respetar, la democracia, la democracia en nuestro país, y el voto, de cada ciudadano boliviano, y por eso nosotros estamos apostando, y por eso felicitarles, aquí a nuestro presidente, nuestro vicepresidente, a los ministros, vamos con más fuerza, para así, defrazar nuestro país, hermanos y hermanas, profesionales también que estamos, estamos junto al pueblo, y el pueblo nosotros somos, y haremos más, mejor pueblo, juntamente, con todo el gobierno central, y las organizaciones sociales, hermanos y hermanas, y compañeros y compañeras, ayudarme a decir, viva el proceso de cambio, viva Bolivia, viva las organizaciones sociales, viva Ciudad del Alto, viva las 20 provincias, muchas gracias, hermanos y hermanas, y compañeros de Guatemala, coliqui, vamos con la música, ¡Llevo a Piñas! ¡Cuántos aplausos! ¡Llevo a Piñas! 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 Hermanos y hermanas, en esta ocasión nosotros nos adherimos con esa fuerza, con esa jamasa, a través, nuevamente, depositando la confianza a nuestro presidente Evo Morales Ayman para que gobierne una gestión más. El auto dijo, una vez más, depositando su voto, la confianza plena de toda la ciudadanía alteña y es lo que crecemos en este lugar y que vamos a garantizar, el respeto al voto alteño, el respeto a nuestro voto ciudadano, el respeto al soberano. Por ello, hermano presidente, el alto y sus 20 provincias darán su garantía para hacer respetar, si es posible darán sus vidas para que no ocurra más sangre. Hace 16 años atrás ha habido luto y dolor en la ciudad del alto, ya no debemos permitir, ya no más sangre porque ha habido dolor en ese entonces que el ciudadano alteño no olvida, por lo cual está con sede de calmar justicia que a lo fecho no ha sido cumplida. Por lo tanto, ayúdame a decir, jayal a la ciudad del alto, jayal a las 20 provincias, jayal a Bolivia, jayal a Federación de Juntos Pestinales del Alto. Gracias. ¡Petroleros de Bolivia! ¡Fuertos los aplausos! ¡Glata José! ¡Baliqui, Baliqui! ¡Baliqui, Baliqui! Bien, muchas gracias. Hermanos, hermanos, compañeros y hermanos, presidente Evo, compañero Álvaro, para quien les habla es un honor vertir, expresar unas cuantas palabras en la ciudad más revolucionaria del mundo, el alto, el alto que está cerca del cielo. Mi respeto, compañeras y compañeros, me siento orgulloso de estar en esta región de la patria, porque hemos sido testigos el 2003 de esas sangrientas jornadas de octubre, y parece que hoy, nuevamente quieren llevarnos a esa situación. Yo les pido al pueblo del alto, a mis hermanos mineros, que he escuchado, que se están preparando para que a punta de dinamita a 30.000, 40.000 mineros desbloquear y volver la paz al pueblo boliviano. Por favor, compañeros mineros, queremos pedirles la calma, la cautela. Yo sé que el presidente nos dio ese mensaje de paz, de armonía, de hermandad entre los bolivianos. Compañero presidente, compañero vicepresidente, sabemos que ustedes han dado ese mensaje de hermandad, de tranquilidad, sabemos que están aguantando y aguantando. sabemos también que el pueblo se está queriendo levantar, pero por favor, no perdamos la calma, compañeras y compañeros. Yo quiero decirles y quiero valorar una vez más esa lealtad del pueblo boliviano. Quiero valorar a esas mujeres y hombres del campo del pacto de unidad quienes realmente demostraron esa lealtad, esa consecuencia con este proceso que es de las grandes mayorías del pueblo boliviano. Felicitar una vez más a nuestros hermanos mineros también que a la cabeza de nuestro ejecutivo de la COP hoy salieron a dar una pequeña vuelta por la paz para pedirles que levanten el bloqueo de manera pacífica. Mis hermanas y hermanos, este acto, esta concentración no es para confrontar, este acto es para valorar, para agradecer al pueblo boliviano, a esta ciudad del alto, a estas mujeres y hombres de la paz porque desde aquí nuevamente demostraron ese apoyo al presidente Evo, al vicepresidente. Yo siempre decía cómo no quisieran tener ese binomio de lujo pero que recibe el apoyo del pueblo boliviano. Compañero Evo, compañero Álvaro, hermanas y hermanos, yo solamente expresar estas palabras no en nombre mío, no en nombre de los dirigentes, en nombre orgánicamente de mis compañeras y compañeros del sector petrolero de Bolivia porque así se ha definido en ampliados en congresos también de nuestra central obrera boliviana. Presidente, hoy estamos viviendo un momento importante en el país y haciendo un pequeño análisis hoy de lo que es la historia de la democracia hice unos pequeños apuntes y quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, hoy lunes 28 de octubre del 2019 a 13 años, 9 meses y 6 días de gobierno continuo del compañero y hermano Evo Morales Ayma en el horizonte en esta tarde se me ocurría pensar y en esta noche que como hecho práctico está la prosecución del gobierno del MAS y PSP no tanto porque sea un instrumento político sino por la calidad y cualidad del jefe del instrumento político por la soberanía de los pueblos líder indiscutible de las grandes mayorías nacionales el compañero y hermano Evo Morales Ayma el presidente Evo hasta hoy lunes 28 de octubre cumple 5.024 días conduciendo el país en la presidencia hecho que marca un verdadero récord importante en la historia democrática nacional hasta el pasado 21 de octubre del año 2015 nuestro presidente Evo Morales ya se había convertido en el presidente con mayor tiempo en el gobierno subrayando que este hecho se da de manera continua superando incluso al que fuera el protector de la confederación perú-boliviana como es Andrés Santa Cruz Calaumana el mariscal de Cepita conforme se lo denominaba gobernó a una naciente Bolivia del 24 de mayo del 1821 al 17 de febrero de 1839 un total de nueve años ocho meses y 26 días se debe tomar en cuenta que el compañero Evo Morales fue posesionado como presidente en enero del 2006 tras haber obtenido prácticamente el 54% de la votación del pueblo boliviano en las elecciones del 2005 fue la primera elección ganada por mayoría durante la época democrática entonces nuestro presidente Evo posteriormente gana otras dos elecciones presidenciales en el año 2009 y en el año 2014 con más del 60% de la votación del pueblo boliviano en el año 2008 también el compañero Evo se impuso en un referéndum revocatorio pero compañeras y compañeros tenemos que tomar en cuenta que no se trata de cuánto tiempo se está en el ejercicio de la gestión gubernamental sino de cuánto bien se hizo y se hace sirviendo a su pueblo hermanas hermanos estamos conscientes que la permanencia del compañero Evo en el gobierno es vital y necesaria para el progreso y la defensa de la patria que viva el compañero Evo Morales que viva el alto que viva la paz que viva Bolivia Evo no está solo carajo patria o muerte hasta la victoria siempre y la defensa son las palabras de nuestro compañero José Domingo Vázquez en representación de todos los trabajadores petroleros de Bolivia a continuación hermanas y hermanos continuando con este encuentro por el triunfo de la democracia vamos a dar paso a las palabras de circunstancia a cargo del secretario ejecutivo de la gloriosa central obrera boliviana escuchamos a nuestro compañero Juan Carlos Huarachi fusil metralla el pueblo no se calla fusil metralla el pueblo no se calla fusil metralla el pueblo no se calla compañero Evo compañero Álvaro compañeras compañeros de la Coordinadora Nacional por el Cambio con el CAM con el CAM compañeras compañeros hermanas y hermanos el día de hoy se ha vivido una jornada histórica el sector minero Juanuni Colquiri Vinto Corocoro nuestros compañeros cooperativistas del Departamento de la Paz como un solo hombre podemos tener diferencias pero hoy estamos unidos para defender la patria para defender la democracia para defender el voto y les llamamos les convocamos a los compañeros de nuestras federaciones confederaciones y al pueblo general a sumarse a esta lucha que el día de hoy hemos recibido algunas amenazas de golpe de estado de tomar las instituciones del estado instituciones sindicales que han sido golpeados apedreados no vamos a permitir aquí está el pueblo unido hoy los mineros mañana estarán en las calles los petroleros los constructores los fabriles los gremiales los transportistas todas y todos nos sumamos a defender la democracia pero de manera orgánica sin incitar a la violencia sin incitar al fascismo y a la discriminación el pueblo organizado de manera orgánica sabe cómo hacer sus medidas sabe cómo hacer un paro sabe cómo hacer un bloqueo sabe cómo entrar a una huelga general indefinida y eso no los han dejado nuestros viejos dirigentes nuestros padres nuestros abuelos y cómo vamos a olvidar a quienes quienes han matado a nuestros hermanos y lo que decía mi compañero cooperativista del departamento de la paz de Feincomín el 2003 en Ventilla entregó su vida el compañero Atauichi y en Patacamaya el compañero Arias el compañero Pilco la compañera Filomena el señor Mesa tiene que sentir cuentas de estos muertos de estos hombres que han entregado su vida porque han quedado familias huérfanas que se recuerda de esos niños no podemos olvidar y les llamamos desde aquí a la reflexión a nuestros dirigentes ex dirigentes ex ejecutivos que se suben a esta lucha a este legado que no se han dejado por eso es que el día de hoy los mineros les hemos dicho basta alto como decía alguien simplemente es calentamiento una pasadita y estamos en estado de emergencia a cualquier convocatoria les vamos a enseñar les vamos a dar cátedra como se hace un paro como se hace un bloqueo vamos a acercar la sede de gobierno pero también es importante que nuestros compañeros organizados convoquen a los ampliados convoquen a las asambleas para defender la democracia y no aceptamos rechazamos rotundamente esa discriminación de que el voto suzal no cuenta las minas están constituidos en las provincias estamos en el área rural estamos en el área dispersa y no podemos aceptar que nos digan que nuestro voto no cuenta eso es discriminación los mineros estamos constituidos en el área dispersa desde ahí producimos generamos economía para el estado generamos para los bonos que hoy por hoy tiene este país tienen nuestros niños nuestras compañeras madres nuestros compañeros de la tercera edad nosotros somos el verdadero aparato productivo del país por esos compañeras compañeros el día de hoy ya basta basta de ofensas basta de humilaciones a nuestros compañeros en el departamento de santa cruz no estamos entrando a la confrontación pero si les llamamos a la reflexión que no vamos a permitir más de que estén humillando en las calles a nuestros compañeros compañeras compañeros es importante este instrumento de lucha en la unidad granítica de todos los bolivianos de quienes verdaderamente hemos recuperado la democracia hace 37 años y a 16 años de la masacre de octubre negro no vamos a olvidar quienes hemos estado en esa lucha recordamos con profundo dolor quienes han entregado su vida es nuevo tiempo hemos ido avanzando políticamente económicamente hoy hay estabilidad política hay estabilidad social porque se atiende con la demanda económica porque hay estabilidad económica y eso nos permite compañeros a seguir aportando y a seguir construyendo una nueva bolivia pero también hay que llamar a la deflexión a los jóvenes universitarios la universidad es del pueblo y para el pueblo no puede ser utilizado con otros fines no vamos a permitir que nos estén confrontando a los padres con nuestros hijos con mentiras con engaños es importante por eso compañeras compañeros concientizar socializar y hacer nuestras medidas de acción compañeras compañeros para terminar ayudarme a decir que viva la unidad del pueblo boliviano que viva que viva la paz que viva que viva el alto muchas gracias Jayaña Bolivia Aguatiñas Cochilte Añataki y las banderas en alto y las banderas en alto y las banderas en alto ¡Eso! ¡Eso! Un saludo cordial a la provincia de Roma Sica Sica a la Huachaca a los hermanos a los hermanos maestros a la ciudad de las 20 provincias ¡Eso! 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 En su orgullo cantaré en esta canción. ¡Eso! ¡Vaya, vaya Bolivia! ¡Arriba las banderas! ¡Que enseguida viene nuestro presidente! ¡Eso! 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 ¡Vaya, vaya Bolivia! En el cielo va a caer, con el monstruo aquí, sé que volverás a mí. ¡Madre mía! ¡Me hicieron llorar a ti! ¡Con tu voz de mis cariños se borraban sin seguir! ¡Madre mía! ¡Vaya, vaya Bolivia! ¡Luchando lindas! ¡Luchando lindas! ¡En tu acuario tú me traigaste a mí! ¡Cada lágrima que no se convertirá! ¡Eres la edación! ¡Eres la edación! ¡Te volverás! ¡Es mi madre! Fuertísimo el aplauso para nuestros hermanos, para los abatillas. Hermanas y hermanos, ha llegado el momento, todos arriba con nuestras linternas encendidas para que toda Bolivia vea la fuerza, el respaldo y por supuesto que estamos más firmes que nunca. Arriba nuestra roja, amarillo y verde, nuestra hermosa bandera boliviana, la bandera de nuestra identidad, nuestra huipala y la bandera que le ha devuelto la soberanía a nuestra hermosa Bolivia, nuestra azul, blanco y negro. Hermanas y hermanos, a continuación escucharemos las palabras de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Escuchamos a nuestro compañero, a nuestro hermano Evo Morales Saiba. Hermanas y hermanos, patria muertes, patria muertes, hemos vencido. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Nuevamente a ver miles y miles de hermanas y hermanos concentrados. Esta vez, esta vez, no cierre de campaña, de apertura de campaña, sino para investigar la fiesta del triunfo del pueblo boliviano. El día domingo, como siempre, hermanas y hermanos, ganamos en la primera vuelta a las elecciones y es en la conciencia del pueblo boliviano. Esta mañana, hermano Álvaro, informó con los últimos datos, de los 340 municipios, ganamos casi con 300 alcaldías de toda Bolivia. Un 85% de la alcaldía ganamos las elecciones. Tenemos mayoría en el Senado, mayoría en los diputados. Ganamos todas las circunstancias especiales del movimiento indígena de Bolivia, el 100%. Esa es la fuerza, es la unidad, es el compromiso del pueblo boliviano con nuestro proceso de cambio. Y hermano Canciller, acaba de llegar de un evento internacional y nos informa a nivel mundial, primer respaldo de más de 90 países, el triunfo de la primera vuelta. Quiero decirles, hermanas y hermanos, esta tarde, esta tarde me llamó, me llamó el presidente de México. Les mando un saludo y saludo al triunfo del pueblo boliviano y nos invita a trabajar conjuntamente por el desarrollo de México y de Bolivia. También me llamó Álvaro Maduro, les mando un saludo convencido de nuestro gran triunfo en Bolivia. Pero también, hermanas y hermanos, me he comunicado con el presidente electo de Argentina, hermano Alberto Fernández. Les mando un saludo. Contento por este gran triunfo en Bolivia. Felicitamos, saludamos. El gran triunfo de los hermanos Fernández en Argentina. Quiero decirles, hermanos y hermanas, cómo nuevamente los pueblos de América Latina se levantan para seguir con nuestro desarrollo y fundamentalmente con la liberación de todos los pueblos de América Latina. Hermanas y hermanos, Lamento mucho que algunos grupos no reconocen el triunfo del pueblo boliviano. No son las mayorías, pequeños grupos. Algunos piden sus paros hasta que se vaya a Evo. Uno dicen nuevas elecciones. Otros dicen segunda vuelta. Como fuera la segundita en la cueca. No se entiende. Hermanas y hermanos, tienen que entender que hemos ganado en la primera vuelta con más del 10%. Y aquí, y aquí, hermanas y hermanos, recordar algo. Recordar algo del pasado, de algunos candidatos y candidatas, especialmente de candidatos. Recuerdan ustedes, veces cuando estaba de presidente, con decreto, hizo quemar documentos de gastos reservados. Ahora, cuando pierde, manda a sus militantes a quemar el voto del pueblo boliviano, a quemar las instituciones del Estado. Yo recuerdo, hermanas y hermanos, marzo del 2005, cuando el pueblo alteño, con su dirigente Abel Mamane, decide, paro, hasta que se aprueba una ley, esa ley de IDH. Y en Trópico de Cochabamba, decidimos, bloqueo de camino, el Congreso apruebe la ley de IDH. Cada vez un mensaje dijo, somos enemigos. ¿Recuerdan ustedes, españolito blanco, de algunos hermanos paseños? 40, 50, en la Plaza Murillo. Empezaron a hacernos odiar, despreciar. Y las pancartas decían, fuera, de Bolivia, Evo Morales, Abel Mamane. Les decía, hay que descuartizar Evo. Cuando caminaba en La Paz, me escopían algunos hermanos, no eran todos. Explicamos la importancia que tenía esta ley. Y recuerdo también, no tengo por qué mentir, hermanos, en Aymara, en Quechua, explicando la importancia de esa ley. Creo que el de miércoles, jueves de esa semana, Carlos de Mesa, estaba también pidiendo disculpas, perdón, que se equivocaba. Y ahora, hermanas y hermanos, pierdas de elecciones, otra vez nos hacen odiar, otra vez nos hacen despreciar, otra vez nos hacen discriminar. Están viendo, hermanas y hermanos, sus militantes en Santa Cruz, pateando nuevamente a las hermanas de Pollera. Hay algunos grupos en Santa Cruz, no es todo Santa Cruz. Así como dicen, enemigos de Coya, y Carlos de Mesa, de Villa, aliados con enemigos de los Collas, enemigos que están pateando, los gramalistas, están tan de fusilado, algunos están de coma, fusilado por la derecha, con bala ya usando, y dicen que no son violentos, sus movilizaciones no son con violencia, quemando sedes sindicales. Septiembre del 2004, Carlos de Mesa, cuando estaba presidente, mata a tres compañeros de la bala, en Chapare, veinte heridos de la bala, y ahora, el día miércoles, cuando concentramos en Cochabamba, manda a quemar la oficina de los compañeros del trópico, de la Federación de Mamoré Bolobulo, hacerlos patear, corretear con los jóvenes, hermanas y hermanos, como ese grupo enseña a ser violentos, algunos jóvenes con mentira, no se puede entender, hermanas y hermanos, convocamos, a trabajar conjuntamente, y se dicen que hay fraude, por eso piden adoración, quiero decirles, que demuestren, que te hagan pruebas, donde está fraude, que fraude, ustedes saben muy bien, en las elecciones del 97, 2002, 2005, nuestro instrumento político, siempre ha ganado, más al árbitro, les puedo contar, tanta historia, porque no aprobaron, la legalidad, de ACP, el primer instrumento político, porque no aprobaron, el ex corte nacional electoral, y PSP, por la instrucción, de la embajada norteamericana, nunca legalizaron, nuestro instrumento político, sabemos la historia, los mismos, ex miembros, de ex corte nacional electoral, me informaron, sin embargo, hermanas y hermanos, nosotros no necesitamos, árbitros, cortes, o tribunal, para ganar, lo que solo pedimos, lo que se ve, se anota, así como, con el cacho, verdad, lo que se ve, se anota, eso solo queremos, y por eso, hermanas y hermanos, pedimos nuevamente, vayamos, a la auditoría, yo digo, si fuera tiempo, voto por voto, mesa por mesa, revise, no tenemos ningún miedo, estamos con la verdad, y invitamos también, a la Comunidad Internacional, a participar, para verificar, los resultados, de las elecciones, hermanas y hermanos, cuando quieran, cuando quieran, anular las elecciones, me hace recordar, lo siguiente, el año, mil novecientos noventa, perdón, mil novecientos setenta, yo estaba en cuartel, en cuatro de caballería, los de colorados, me insultaban, a la gallo, nos decían, era caballería, y esa vez, ha habido elecciones, que lo que ganó, UDP, como ganó UDP, hicieron un golpe de estado, para anular, el triunfo, del pueblo boliviano, en las dictaduras militares, se anulaban, los resultados, de las elecciones, y como en tiempos, de la dictadura, ahora están pidiendo, que se anulen, las elecciones, como es eso, no se puede entender, nos tratan de dictadores, autoritarios, ahora cuando dicen, algunas elecciones, ahora que dicen, fuera, Evo, están escuchando, las medios de comunicación, eso, son los golpistas, nosotras hermanas y hermanos, somos masistas, no somos golpistas, ni somos racistas, somos pueblos, que integramos, a todo el pueblo boliviano, hermanos y hermanos, hermanos y hermanos, hermanos y hermanos, queremos decirles, a todas y a todos, aquí están presentes, mineros, como explicaba nuestro hermano, Juan Carlos Barachi, están mineros, del sector del estado, cooperativistas, como un solo hombre, muchas gracias, hermanas y hermanos, cooperativistas, están los aires, del norte, de Potosí, los guerreros, presentes por ahí, está el pueblo paseño, pueblo alteño, algunas delegaciones, del trópico de Cochabamba, algunas delegaciones, de Oruro, algunas delegaciones, de Cochabamba, todos, nos estamos, nuevamente, levantándonos primero, a derrotar, esa propuesta, fuera Evo, muchas gracias, hermanos y hermanos, por su presencia, para defender la democracia, segundo, hermanos, hermanos y hermanos, con discapacidad presentes, hay un aplauso, para ellas, para ellos, segundo, hermanos y hermanos, escuchando, los medios de comunicación, también escuchando, sus decisiones, dicen ellos, mañana, martes, es decisivo, Yunga, también presente, perdón, tantos sectores sociales, petroleros, fabriles, juntas vecinales, prácticamente, todas y todos, gremiales, quiero decirles, hermanas y hermanos, para ellos, mañana es último día, y le han decidido, concentrarse, y cercar, a la casa grande, del pueblo, yo no sé si, y eso no es violencia, pero estoy seguro, hermanas y hermanos, así como, mineros, petroleros, campesinos, fabriles, todos los distintos sectores, gremiales, van a defender, la democracia, van a defender, la casa grande, del pueblo, van a defender, nuestro proceso de cambio, ¡Tengo nuestra solos! 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 Muchas gracias, hermanas y hermanos, por eso yo digo, como decíamos antes, ¿qué decíamos? Ahora es cuando, antes decíamos, ¡Hichape y Hichaja! Ahora es, Conamá, Conamca, Pueblo, Gobernanca, Viñaypa, Viñaydimpa. El pueblo no sabe rendir, sabemos, repasamos nuestra historia, refrescamos la memoria, de dónde venimos, cómo nos dejaron, cómo estamos, ahora, cómo queremos ser, tenemos un lindo plan, ustedes saben muy bien, hermanas y hermanos, el pueblo es tan sabio, para apoyar, qué partido, qué partido, qué movimiento político, qué candidato, y especialmente, qué programa, garantiza, la esperanza, de las futuras generaciones, y por eso, nuevamente, demorando, hermanas y hermanos, hermanas y hermanos, solo quiero decirles, no vamos a entrar a la provocación de ellos, nuevamente, quiero decirles, quieren provocar, quieren buscar muertos, para echar la culpa, yo me recuerdo, en Porvenir, inventan muertos, echar la culpa, hasta, ni siquiera ven muertos, pero, pero, pero el terreno de comunicación, decían muertos, sus redes, para convulsionar el país, saludo, la policía, nuestros compañeros, no se aprestan eso, pero pacíficamente, vamos a defender, nuestro proceso, pacíficamente, vamos a defender, la democracia, aquí, los que hicieron tanto daño, en los tiempos de él, liberalismo, militarismo, neoliberalismo, no van a volver, hermanas y hermanos, aquí está el pueblo, para defender, la revolución democrática, cultural, hermanas y hermanos, nuevamente, saludar esta presencia, para terminar, ayúdenme a decir, que viva el pueblo paseño, que viva, que viva el pueblo boliviano, que viva, que viva nuestro proceso de cambio, que viva, nuevamente, patria muerte, patria muerte, como les digo, ya hemos vencido, muchas gracias. Ayaya presidente Evo, ayaya 20 provincias, ayaya las organizaciones sociales, avan pisarán, tascaquillani, música más droga, y la como, la como, comienzo,